Gracias, buenas tardes. Es una guerra sin trego a la que se está librando en San Bernardino. Hasta el momento son cuatro las víctimas fatales, un muerto cada día. El último caso, cuya investigación sigue en progreso, ocurrió en este pequeño centro comercial. Eran como las 10 de la noche, yo creo. Y oí los balazos y ya sabía que se murió alguien. El presagio de Rosa se hizo realidad, pero nunca se imaginó que Juan Carlos, su hijo del barrio, así es como la llamaba, y hacía sin vida en la entrada del mercado El Toro. Fueron cuatro disparos detonados desde un auto en movimiento. Juan Carlos corrió por su vida, pero una de las balas le pegó en la espalda a las 11 y media de la noche. La señora Yolanda cuenta que el hijo de la víctima presenció la muerte de su progenitor. Él vio parte de lo que le pasó a su padre, y es muy triste saber que él estuviera presente. La balacera se abrió paso en la cuadra 2800 de la avenida Rialto, lugar donde los detectives ya tienen varios videos de seguridad de los negocios aledaños, con la evidencia de este ataque. Por favor, se arrepienta, porque es duro vivir con la conciencia que él haya hecho lo que hizo. Hoy en la casa de la familia Villapado, el dolor no dejó que su madre o hermanos pronunciaran palabras. Lo que sí nos expresaron detrás de cámaras es su gran deseo de justicia. Carlos con nadie se metía, nadie. Era bueno, 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 bueno. Le gustaba trabajar. ¿Quién sabe quién le vino a hacer esto? Juan Carlos Villapado, de 27 años, de edad, deja a dos niños en la orfandad. Por su parte, la policía sigue buscando pistas para encontrar a los asesinos de este muchacho. Reportando desde San Bernardino, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.